Cuando andaba yo en el mundo Siempre caminaba ciegas Caminaba triste sin consolación de mi Dios Ahora doy gracias a Dios Por haberme apartado De todo ese mal que se vive en este mundo cruel Tú eres mi eterno amor En quien puedo yo confiar Por el darme mis fuerzas Sentir de su bendición A nada le temer Siempre feliz viviré Y en la roca inconmovible Yo mi refugio tendré Música Y en la roca inconmovible Caminaba triste sin consolación de mi Dios Ahora doy gracias a Dios Por haberme apartado De todo ese mal que se vive en este mundo cruel Tú eres mi eterno amor En quien puedo yo confiar Por el darme mis fuerzas Por el darme mis fuerzas Sentir de su bendición A nada le temer Siempre feliz viviré Siempre feliz viviré En la roca inconmovible Yo mi refugio tendré Tú eres mi eterno amor En quien puedo yo confiar Por el darme mis fuerzas Sentir de su bendición A nada le temer Siempre feliz viviré Y en la roca inconmovible Y en la roca inconmovible Yo mi refugio tendré 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 Yo mi refugio tendré